Hola innovador, mi nombre es José Pedro Martín, director del Centro de Innovación de Despachos Profesionales y bienvenido a este videoblog Pasión por el Despacho donde todas las semanas profundizamos en cuestiones de procesos y tecnologías para el sector de los despachos profesionales. En el videoblog de hoy vamos a hablar de margen, de rentabilidad. Es verdad que cuando alguno va a algún evento siempre escucha aquello de los despachos van a desaparecer, los despachos se van a tener que adaptar al nuevo sistema, ya sea por inteligencia artificial o lo que sea. Y yo siempre digo lo mismo, me da igual, hoy vendo patatas, mañana venderé peras y pasado mañana pues quizás tenga que vender melocotones. Lo que está claro es que hoy intentaré ganar dinero, mañana intentaré ganar dinero y pasado mañana también intentaré ganar dinero. Esto va, sobre todo aquellos que nos seguís y tenéis un despacho, va de ganar dinero entre otras cosas, por supuesto. Pero ¿qué es ganar dinero? ¿O dónde debería estar el mínimo donde ganar dinero? Esto se entiende muy bien cuando nos vamos al ámbito, por ejemplo, de la alimentación. Si tú tienes un supermercado, ganar dinero es comprar las patatas a un precio y ponerle un precio mayor. Esto se entiende. Hombre, si le puedes meter un 20% de margen, fantástico. Si le puedes meter un 200% de margen, fantástico. Pero bueno, también hay un mercado, ¿no? Hay unos márgenes. ¿Cuáles son los márgenes en el mundo de la alimentación? Bueno, pues vamos a hablar hoy de cuáles son los márgenes o dónde deberíamos poner los mínimos en un despacho profesional. Contaremos un poco experiencias. Veremos también dónde están de media otros despachos profesionales. Pero antes quiero contaros que desde el Centro de Innovación, a través del Club de Innovación, en estas últimas semanas hemos tenido tres talleres que hicimos en Madrid, en Barcelona y en Valencia, donde estuvimos durante más de cuatro horas, desde las 10 hasta las 2 de la tarde y luego tuvimos la oportunidad de comer juntos, profundizando en la gestión, en la gestión interna del departamento contable y fiscal a través de un CRM. Aprendimos muchísimo. Hemos tenido trabajos en equipo para hacer lluvias de ideas, para pensar, para ver también otros compañeros que piensan al respecto. Vengo muy ilusionado, con muchas ideas. Hemos compartido muchísimo. Y bueno, esos momentos luego de poder comer y que te sigan contando los compañeros cosas de su despacho, sus ilusiones, sus pruebas de error, pues la verdad es que es una suerte. Así que muchísimas gracias a todos aquellos que habéis podido acudir a estos talleres y a aquellos del Club que no habéis podido acudir. Toda la información la vais a tener a través de la Academia. Y los que no, pues a través de nuestra Academia, a través del Club, tenéis a disposición mucho material, mucho material interesante. Y ahora sí, ahora vamos a hablar, vamos a empezar a tratar este tema tan apasionante que es el del margen. Y para eso tenemos a nuestro compañero Germán Pérez, del despacho Confialia en Palma de Mallorca. Germán, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenas tardes, José Pedro. Un placer estar otra vez aquí debatiendo sobre los despachos profesionales. Qué moreno te veo. Sí, sí, en Mallorca hay mucho sol y aunque estemos en una época de mucho trabajo, a mí hay una cosa que me gusta hacer desde que, bueno, todo el año en el fondo, que es una siesta sol con despertador controlado. Y la verdad que lo practico, intento practicarlo al menos el fin de semana y veo que tú no tanto, pero yo intento practicarlo a menudo. Yo no salgo de aquí, de la cueva, con el CRM. Me tiene pálido. Todo el día en slack y todo el día planeando. Bueno, vamos a hablar de tiquitiqui, de dinerín, que al final yo creo que es una parte importante, ¿no? Bueno, es como el respirar. Una empresa necesita beneficio. Si no hay beneficio, no es empresa, es otra cosa. Eso decía el dueño de Mercadona, ¿no? Dice, oye, que una empresa gane dinero, que no es malo. Sí, en este país, por lo visto, las empresas pueden sobrevivir sin beneficio, igual que deben pensar porque las personas pueden vivir sin aire, ¿no? Pero bueno, no sé, me parece que es una demonización, que vamos, que los oyentes de este videoblog creo que estamos a otro nivel, que no hace falta entrar ni siquiera a criticar esas opiniones porque somos del mundo de la empresa y sabemos que una empresa necesita beneficio para sobrevivir. Bueno, habrá compañeros que nos están viendo que al ver el título del videoblog, si es posible, en márgenes del 60%, estarán diciendo, a esto se les ha ido la cabeza. Yo creo que vamos a explicar, ¿no? Vamos a explicar primero un poco qué entendemos nosotros por margen bruto y, oye, es una pregunta, ¿eh? ¿Es posible? No significa que nosotros lo estemos y el sector, es verdad, que está muy por debajo de ese margen, pero una cosa es que nosotros, si hiciésemos una maratón, pues a lo mejor la pudiésemos hacer en dos horas y media, en tres horas, tres horas y media y otra cosa es que haya gente, oye, que baja incluso de tres horas, ¿no? Incluso tenemos compañeros en el Club de Innovación que hacen maratones y bajan de tres horas, a mí me parecen, pues, la verdad es unos héroes, pero, oye, si te apasiona el deporte y quieres ver cómo lo hacen otros despachos, pues lo que tenemos que ver es, primero, que sí se puede, porque hay despachos que están en ese margen. Pues vamos a analizar los pros y contras y va a estar muy interesante. Venga, vamos a compartir la pantalla y vamos a establecer qué entendemos nosotros por margen bruto. Lo primero es coger la cifra de negocio, la facturación del despacho. Vamos a coger la facturación anual, para poner un ejemplo muy sencillo. Imaginaros que es un millón de euros la facturación del despacho. A eso le vamos a descontar el gasto del personal. Aquí vamos a hacer una puntualización. En ese coste de personal no vamos a incluir bonus, no vamos a incluir bonus, ni tampoco vamos a incluir al personal no técnico, al informático, si tenemos en el despacho a una persona informática o a alguien de marketing o incluso una persona de administración que solo hace administración. Es decir, que no hace nada de contabilidad, no hace nada laboral, no hace nada de expediente. Es decir, no entra en la parte operativa en nada. Bueno, a esa persona no las vamos a tener en cuenta. Y digo que está en la premisa. Cuando hablamos de márgenes, tampoco incluir el bonus. Y siempre lo que vamos a tener en cuenta es el salario del socio, por supuesto. El salario razonable. El salario que yo entiendo como director de un despacho que todos los directores, todos los socios que estemos trabajando, deberíamos tener un sueldo como tienen nuestros compañeros, en el sentido de, de acuerdo a nuestras funciones, de acuerdo a nuestra valía, de acuerdo un poco también al tamaño. No es lo mismo que sea un despacho de 200 personas que sea un despacho de 5 personas. Bueno, estamos viendo que en el sector, cuando eres un despacho pequeñito, pues a lo mejor los salarios desde 50.000 euros hasta, bueno, aquí ya va a depender el tamaño y la boutique que sea el despacho, etcétera, ¿no? Pero bueno, queremos hacer esa puntualización. Gasto de personal, no incluimos bonus, incluimos salario de socios. El salario que tendría, pues por ser socio en cualquier otro lugar y no incluimos esa parte de marketing, informática, etcétera, porque eso lo consideramos como un coste de estructura, ¿eh? Por otro lado, vamos a descontar las colaboraciones, es decir, aquellos que subcontratamos. Dice, hombre, no, es que yo no tengo personal, es que yo tengo freelance. Bueno, pues vamos a quitar a esos freelance, a esas personas que entran en la parte, que te facturan por la parte operativa, ¿eh? Puede decir que subcontratas un expediente, subcontratas parte de la contabilidad, subcontratas la parte laboral porque tú la facturas, ¿vale? O sea, a eso nos estamos refiriendo con colaboraciones. Y a eso, pues le vamos a quitar lo que nosotros denominamos los costes de productos facturados. Os pongo un ejemplo. No, mira, es que yo a mis clientes les facturo por el software de facturación de Holded. Poner un ejemplo. Hombre, pues si me estás metiendo la cifra de negocio, lo que facturas a tus clientes por Holded, quítame lo que a ti te cuesta Holded. ¿Sí? No digo que aquí tenemos que poner los costes de aspectos de software generales, tu RP, tu CRM, etcétera. No, solo aquellos costes de productos que tú los estás incluyendo en facturación. Bueno, pues si cogemos la cifra de negocio, quitamos el gasto de personal, quitamos esas colaboraciones, subcontrataciones y quitamos los costes de esos productos que hemos facturado. Ya he puesto el ejemplo. Bueno, pues estamos viendo que hay una diferencia de 594.000 euros. Pues aquí estaríamos yendo con un 59,40% de margen. A esto nos estamos refiriendo. ¿Es posible en un despacho conseguir este margen? La respuesta es sí. Sí. ¿Y por qué? Sí se puede. Sí se puede. Porque ya hay despachos que lo están logrando, ¿no? Y lo que vamos a debatir es, si no estamos en esos márgenes, ¿cuáles pueden ser las causas? Entonces, el primer punto que nosotros invitamos a todos aquellos que nos estáis viendo es que cojáis un Excel. Sí, sí, un Excel. No hace falta que cojáis un Power BI y os pongáis a hacer ahora fórmula rara. No, con un Excel. Y hacer algo como lo que estáis viendo en pantalla. Cogeis el mes de enero. Venga, facturación de enero, coste de personal de enero, colaboraciones de enero, coste de productos facturados de enero, diferencia, porcentaje. ¿Cuánto tienes en tu despacho? Hace esa prueba. Dale a esto para el vídeo, analízalo y luego si quieres continuamos con el vídeo. Pero es importante tenerlo de tu propio despacho. ¿En qué margen estás? ¿Ya lo has visto? Estás en un 40, en un 45, un 50, 60. Bueno, pues de esto es de lo que vamos a hablar hoy. A ver, yo creo… Se me ha olvidado hacer una puntualización antes de tu entrada inicial porque me gustaría hacer un recordatorio de algo que tú has comentado que creo que es muy importante. Tú has dicho que si se puede o no se puede un beneficio o margen del 60% y yo creo que hoy en día es un momento muy importante para los despachos profesionales. En el sentido de que sí que tenemos que pensar a qué nos vamos a dedicar. Tú has dicho que hay despachos que llevamos años diciendo que viene el lobo, que viene el lobo y que si vamos a desaparecer o no vamos a desaparecer. Yo pienso que no vamos a desaparecer, evidentemente, pero cuidado a qué nos dedicamos. Y también tiene que ver con el margen bruto. Me gustaría unirlo un poquito. ¿Qué quiero decir? Pues, por ejemplo, si nosotros fuéramos a principios del siglo XX o a finales del siglo XIX y nos dedicáramos a fabricar barras de hielo, estábamos muertos. Porque a alguien se le ocurriría aunque se dedicara a fabricar barras de hielo, se dedicaba a conservar alimentos para la familia o generar frío. Entonces, esa filosofía de empresa les hizo pensar en los avances tecnológicos que se iban produciendo y empezar a fabricar las máquinas generadoras de frío sin necesidad de las barras de hielo. Entonces, si nosotros ahora estamos en el despacho y seguimos haciendo nóminas, seguros sociales e impuestos, cuidado. O si nos dedicamos a asesorar a las empresas o a asesorar tributariamente o asesorar laboralmente a las empresas, creo que siempre habrá una necesidad en las empresas de eso, con Chagepet o sin Chagepet. Pero cuidado, que es un momento importante para saber a qué nos dedicamos. Y enlazo ese comentario tuyo inicial con mi comentario para ver el margen de 60% o no. Yo pienso que es algo que como objetivo y como revisión es algo que siempre tiene que tener un despacho. También creo que todo empresario, sea cual sea la dimensión, tenemos que marcarnos unos objetivos y ver si esa realidad más o menos se acerca o mejora o no el objetivo que nos hemos trazado. Y solamente el intento de mejora, ya sea al margen del 60% o pasar de un margen de un 60% o perdona, pasar de un margen de un 40% a pasar un margen de un 45%, pues bueno, ya es una mejora. Entonces, y analizar el por qué no se llega a ese margen cuando otros despachos están llegando, pues creo que es un ejercicio que deberíamos hacer todos los despachos profesionales. Venga, vamos a ver las causas. Porque es posible que nos esté viendo algún despacho y diga pues yo estoy en un 40%, ¿qué puedo hacer? Porque lo primero que te entra es que no puedes hacer otra cosa, es que lo estoy haciendo lo mejor posible. ¿Y se puede mejorar? Supongo que algo se puede hacer, ¿no? Vamos a analizar eso, Germán. Bueno, yo creo que lo primero que tendría que hacer un despacho profesional para hacer un cambio de este nivel, porque no estamos hablando de cambiar la fotocopiadora. Te diría que ni siquiera estamos cambiando, que también es un cambio importante, de cambiar el ERP que estamos utilizando. Estamos hablando de algo a medio plazo. Y algo a medio plazo debería hacerse con un plan estratégico, ¿vale? Si estamos hablando de que dices que está en un 40 y quiere llegar a un 60, es un análisis un poco profundo de lo que debería hacerse. Y yo creo que no le podemos aconsejar en que haga nada de forma radical. No se trata de subir los ingresos un 30% para que le dé ese margen. Cuidado, ¿vale? Entonces, creo que tiene que enfocar una estrategia, te diría que a cinco años quizás, para conseguir un determinado objetivo, ¿vale? Que, por ejemplo, en el caso que nos encontramos en el grupo Confía Aliados, ¿no? En el año de la pandemia se inició un plan estratégico y ahora estamos, te diría, un poco en el ecuador de ese plan estratégico. Bueno, pues, creo que ese tipo de intentos se merece un pensamiento concienciudo y hacer un plan estratégico. Yo si hubiese un despacho que está en un 40%, salvo circunstancias, salvo circunstancias puntuales que justifiquen eso, yo solo veo aquí dos cosas que pueden estar ocurriendo. Uno, que vamos con precios bajos, es decir, que se podrían subir más los precios. Yo me atrevería a decir que en el 99,99% de los despachos podríamos subir precios y ya lo hemos visto que no hay problema, pero como no hay tiempo para sentarse y revisar las tarifas, como no hay tiempo para hablar con el cliente, este es uno de los grandes males. Y yo quiero ponerlo encima de la mesa, porque tengo compañeros que yo siempre les he dicho, habla con el cliente, sube precios y aprenderás que de 10 personas con las que hables, 9 al final te van a aceptar la subida de precio. A ver, no hablar por hablar, ¿eh? Pero estamos viendo que ya hay despachos que están perdiendo el miedo a negociar. Y esto es un tema, como tú dices, de concienciación primera personal, concienciación de equipo y de hacerse valer, valores añadidos, etc. Cambios radicales, no. Pero ahí hay un tema de que estamos con precios bajos. Y el otro punto es que es posible que tengamos a personas en el despacho que pueden asumir más carga de clientes. Pero déjame hacer un comentario sobre precios bajos, ¿vale? Para pensar que estamos en precios bajos, para mí deberíamos analizar realmente el servicio que estamos dando al cliente, ¿vale? Deberíamos ver cuál es nuestro cliente típico, ¿no? Deberíamos analizar qué cliente tenemos. ¿Tenemos un cliente de cercanía? ¿Es un cliente que, de alguna manera, está en nuestro entorno geográfico? ¿O es un cliente que lo tenemos deslocalizado en diferentes, a X kilómetros de nuestro despacho? ¿O nos da igual tener un cliente en nuestra provincia que en cualquier otra provincia de España? Deberíamos ver qué tipo de servicio damos. Somos un poco una commodity, o sea, hacemos impuestos y seguros y el entregable es ese documento y no analizamos la información, no le aportamos al cliente unos determinados valores añadidos. Entonces, ¿dónde está el despacho? ¿Qué tipo de despacho tenemos? ¿Es un despacho que, cuando el cliente entra, ya dice, hostia, me acaban de clavar un 20% más que la media del sector porque este despacho, solamente de la infraestructura, la localización, la decoración que tiene, ya, de alguna manera, refleja o transmite calidad? Entonces, creo que tenemos que valorar bien el CEO del despacho, la dirección del despacho, tiene que ver en qué punto está y luego pensar en una política de aumento de precios. ¿Aumento de precios porque sí, porque lo necesito? Me parece imprudente, debería plantearse. Entonces, el aumento de precios puede venir de muchas partes, puede venir porque es cierto que está dando un valor inferior, o sea, está cobrando por debajo del valor que está aportando, eso sería la parte fácil, la parte que tú estás diciendo, sube precios porque prácticamente no se te va a ir a nadie, pero debería analizarse antes, ¿vale? Y otra cosa que puede hacer es, quiero cambiar el servicio, evidentemente eso implica a lo mejor no tengo la gente adecuada, por lo que sea, porque a lo mejor llevo muchos años, de alguna manera, relativamente cómodo, es verdad que cumplo con los requisitos legales de mis clientes, pero no estoy dando un determinado valor añadido, ver si tengo la gente como para poder hacerlo y modificar esto para luego ir pudiendo subir precios a los clientes. Bueno, cada caso es un mundo, pero pienso que hay que analizar, antes de subir precios, también hay que analizar en qué lugar estoy. Claro, pero aquí es donde, Germán, tiene que haber un equilibrio y proporcionado. Me explico, si yo tengo una persona que me cuesta 80.000 euros porque es un crack y un súper consultor, está claro que no le voy a tener haciendo trabajos para facturar 80.000, se supone que esa persona que me cuesta 80.000 me puede llevar casos de 200.000 euros, porque estamos hablando al final de duplicar ese coste de persona. Está claro de que si tu cliente es de un nivel más bajo o de unos servicios más administrativos, etc., está claro de que no vas a tener a un senior de 30.000 euros para llevar una contabilidad de un autónomo, o te buscarás a una persona más administrativa, es decir, que al final la proporción siempre va a estar. Bueno, no siempre el coste del personal significa calidad profesional. Puede ser una persona que en su momento fuera un crack, pero que de alguna manera se ha ido desmotivando y no se ha ido actualizando. Bien, pero no le vas a pagar 80. Si se ha ido bajando, también bajará el salario. O como mínimo entraríamos en la segunda fase que tú ya has empezado a comentar, que es, oye, revisa los gastos. O sea, lo que yo quería decir es subir ingresos sin estar preparado para que el cliente, y esto también se puede ir haciendo alguna cata de subida de precios, no a ver qué te dice el cliente, a ver si se lo dices a 10 clientes y resulta que cuando llevas la quinta visita para subirte precios, si te han ido cuatro, pues lo mismo te estás equivocando en la subida de precios, porque el cliente no percibe que estés dando ese valor añadido que tú le quieres prestar, que tú le quieres cobrar ahora. Entonces, tienes que ir un poco con cuidado. Y a lo mejor, incluso tú, como CEO del despacho, como dirección del despacho, no quieres dar ese cambio, no quieres hacer grandes cambios de mejora de servicios y ponerte ahora a cambiar o invertir en tecnología y subirte a una ola que a lo mejor a ti no te gusta porque a lo mejor, pues yo qué sé, o no crees en ella o simplemente no te apetece. Bueno, pues entonces, ahí es cuando tienes que ver los costes del despacho. Y a lo mejor los tienes desproporcionados. Algo no está acorde en los ingresos con los gastos, que es un poco lo que decías. Claro, vamos a analizar el primero. Uno, tengo un 40% de margen. Primer punto, vamos a ver si hay clientes que están absorbiendo parte de ese coste de personal, en el sentido de que estamos dedicando muchas horas a clientes que no son rentables. Eso es un primer chivato ya, eso es un primer warning que salta ahí. Por tanto, el tema de imputación de horas o cargas de trabajo, llámalo como tú quieras, habría que analizar un cliente que ya está pagando 100 euros, está claro que no le podemos dedicar 10 horas al mes. Es decir, no vamos a estar trabajando a 10 euros la hora. Entonces, tendrá que haber un mínimo. Entonces, vamos a ver qué clientes a lo mejor están haciendo que no puedas llegar a esos márgenes. Por tanto, hay un punto muy importante de ir analizando cliente por cliente y voy más allá. Cliente por cliente y por departamento. El cliente A en el departamento A, cliente A en el departamento B. Porque a lo mejor en un departamento puede ser muy rentable, en otro departamento no lo es. Pero al final los números a lo bruto, porque aquí hemos visto margen, margen de todo el departamento contable fiscal laboral. Este análisis yo invito también a todos los despachos a que lo hagáis por departamento. Es decir, enero, facturación de laboral, coste de personal de laboral, colaboraciones de laboral, coste de productos, si hay posible, de laboral, de facturados. Y ver el margen y os vais a dar cuenta que hay departamentos que a lo mejor si van muy rentables y a lo mejor si puede llegar a esos porcentajes, otros están menos. Pues lo mismo, ¿no? Entonces, primer punto, analizar cliente por cliente y ese cliente por departamento. Y en segundo lugar, vamos a ver, porque es muy habitual en nuestro sector, que cada vez que hablas con cualquier persona siempre están hasta arriba. Y luego, cuando empiezas a rascar, que muchas veces arrascando y viendo esas horas, te das cuenta de que hay gente que podría asumir perfectamente. Es decir, ahora mismo, decís a cualquier persona en el despacho que si puede hacer dos rentas más y te mandan a la mierda. Y yo estoy seguro que podrían hacer dos rentas sin ningún tipo de problema. Que sí, bueno, hay que echar un poquito de esfuerzo, tal, ajustar aquí, ajustar allá, quítase alguna historia. De acuerdo, perfectamente. No va a pasar nada. No va a pasar nada. Y yo creo que aquí es otro punto, que de la misma forma que tenemos flexibilidad con el trabajador, creo que al revés también tendría que haber flexibilidad para momentos puntuales. Y es así. Y claro que se puede. Y claro de que nosotros hemos visto que hay veces que las cargas de trabajo no están de la misma forma. A mí me parece, esto es un tema para debatir en otro videoblog, que dentro del despacho, Germán, hay gente con mucha carga y otras, vamos a denominarles, con menos carga. No está equilibrado el trabajo, ¿eh? Está claro. Está claro. Y es difícil que una sola persona con determinados tamaños y diferentes áreas, es difícil ver cuál es esa persona que tiene la carga incorrecta, que dijéramos. Bueno, damos por hecho de que de alguna manera se están imputando los tiempos que se están utilizando en determinados clientes. De todas maneras, la mayoría de veces, cuando juntas al equipo de esa área y con algún dato objetivo, como es nuestro caso, y muchos despachos del Centro de Innovación, que ya empiezan a tener datos de imputación de tiempos, cuando están en el despacho, oye, este cliente me sale con baja rentabilidad. La mayoría te dicen, es que es normal, por esto, por esto. O sea, difícilmente te equivocas. Incluso diciendo el nombre y sin tener los datos de rentabilidad, el personal te dice, sí, sí, este no puede ser el normal, que no sea rentable, porque trae la documentación en papel y, además, cuando ya más se enrolla y es difícil cortarle, lo que sea, ¿no? Diferentes comentarios. Pero entiendo yo que llevamos un mínimo control, cuando no vía verbal, hablando con la gente del equipo, de las bajadas de los clientes que no son rentables. Y eso es una de las primeras cosas que deberíamos abordar, ya sea, de alguna manera, limpiando o vaciando el armario para que pueda entrar ropa nueva, que serían los clientes nuevos, y quitarnos aquellos clientes que nos están mermando posibles crecimientos, o ya sea porque, oye, un cliente que le llevamos un par de años manteniendo la cuota, que el cliente ha crecido en facturación, ha crecido en beneficio, ha crecido en apuntes contables y no se lo estamos repercutiendo, pues ponernos delante de él y, al menos, sabremos si ese cliente valora nuestro trabajo y realmente estamos aportando valor. Creo que comenté, no sé si en Petit Comité o en Slack, no sé si lo comenté, que a un cliente este principio de año, sí que es cierto que era un grupo de empresas, le dijo, oye, tenemos que aumentar la cuota, porque hay una serie de cuota contable fiscal, porque hay una serie de empresas que habéis crecido, os he mantenido unos precios de crisis y tal, y hay que aumentarlo. Digo, a mí me salen 1.800 euros de aumento de cuota. Joder, aquel hombre, pues la verdad es que le fue un palo, ¿no? Una subida de 1.800 euros mensuales le supuso un palo, pero a ver, se lo argumenté y le dije los motivos y, de alguna manera, que de alguna manera estuviera agradecido por no haberle aumentado la cuota en los años que hemos empleado un montón de trabajo. Que encima gana dinero, ¿no? Se lo ha ahorrado. Evidentemente, o a lo mejor no, porque a lo mejor la pandemia provocó que no tuviera la rentabilidad que él tenía pensado. Bueno, vale, hemos estado a las malas, pero cuenta con nosotros cuando vengan las buenas, ¿no? Porque si no... Y la verdad es que, bueno, él me dijo, si puede ser bajarme lo de los 1.800, que no sea de golpe y que... Pero bueno, de alguna manera estás testeando que el cliente percibe un valor añadido y que, bueno, también te da energía y te da argumentos para hablar con otros clientes, ¿eh? Tampoco no te las clientes... Te hablo un caso extremo, no todos los clientes eran así. Pero, Germán, lo bonito es que es lo que yo invito a todos a que seamos más hacedores. Porque si ahora mismo hablamos con cualquier despacho y nos podemos analizar el 40% de... Ya, pero el personal que hago es el que tengo, no puedo hacer otra cosa, es que es muy difícil buscar gente, bla, 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 bla. Facturación, ya, pero es que estos clientes llevan muchos años, no les puedo subir y tal. Y al final, después de media hora, te darás cuenta de que hemos justificado todo, pero no nos movemos. Y estamos esperando, eso sí. No, no, ya soy consciente, ya. Nunca va a haber un buen momento para hacer eso. Nunca. Yo creo que los dos hemos vivido situaciones que de un día para otro alguien del despacho se va. Creo que esa situación la hemos vivido, no solo una vez, la hemos vivido varias. Al principio te preocupa, ¿no? Hoy en día ya sabemos que en cualquier momento, cualquier persona se puede dar de baja por razones X, ¿eh? Por razones X. Y ahí es cuando te das cuenta de que resuelves el problema. Pues si te va, no te queda más remedio. Y vamos que si en dos semanas tú buscas a alguien, pero lo buscas porque busca debajo de las piedras y fíjate que no te das tiempo, ¿eh? Porque si yo te digo, Germán, vamos a hacer un cambio de persona. Ahora no puedo, hay que buscar edificio y tal. Pero al final es un tema de querer y es un tema de hacer porque nunca va a haber un buen momento para cambiar de persona. Nunca va a haber un buen momento para buscar clientes. Nunca va a haber un buen momento para mirar la rentabilidad. Fíjate, para mirar los números, para analizar. Entonces, ¿cómo gestionas un despacho donde nunca hay un buen momento? Es difícil, ¿eh? Porque todo dirá, no, ahora en agosto estoy más tranquilo, tal. Va a pasar agosto, llegará septiembre, es decir, otra vez nos metemos en metal y luego es que no, es que el software ahora, ¿cómo te vas a poner en diciembre a cambiar un software? ¿Cómo te vas a poner en febrero? ¿Cómo te vas a poner a hacer esto? Entonces, a mí es un tema que llevo ya por lo menos tres o cuatro meses dándole vueltas y diciendo ya todo lo que se me ocurre, ejecuto. Porque digo, el mejor momento es hoy. El mejor momento es hoy. Estoy exagerando un poco, pero para que me entendáis. El mejor momento, hoy. Porque nunca va a haber un buen momento. Nunca, nunca, nunca. Siempre va a haber algo. Y tú dices, no, ahora ya en septiembre. No, es que a lo mejor en septiembre vete a saber lo que te puede pasar, se te va el mejor cliente que tiene, entonces ya tienes que reestructurar, tienes que dar cambios y tal. Entonces, hay que estar... ¿Por qué? Porque cuando tú tienes claro de que tú hoy vas a ir del punto A al punto B, da igual que haya tormenta. ¿Qué nos pasa? Salimos, uy, el tiempo. Bueno, mejor mañana, que yo lo que pasaba es despejar, que me han dicho que para el martes va a hacer sol. Sales el martes. Uy, es que hace mucho calor. La calor no se puede ahora ir andando del punto B. No. Aquí la cuestión es salir del punto A, salir al punto B. Si llueve, tiras para adelante. Si hace calor, tiras para adelante. Si hay hambre, tiras para adelante. ¿Me explico? Sí, pero... Eso lo que te viene a decir es que da igual las circunstancias que vaya a haber que tú llegas al punto B. Tú llegas al punto B. Ya, pero yo creo que nosotros estamos en unos despachos y muchísimos despachos del Club de Innovación, para no decir todos, porque si están en el Club de Innovación, vamos, en el propio nombre, si se han metido sin entender un poco lo que es la innovación, lo mismo yo creo que ya se han dado cuenta del grupo de despachos en donde se ha metido. Creo que la frase es la de Heráquito, ¿no? Lo único que permanece es el cambio, ¿vale? Entonces, nuestro equipo, si ha continuado con nosotros, es porque les va ese cambio continuo, de alguna manera se sienten vivos, se sienten, de alguna manera, satisfechos con esa forma de trabajar en una empresa que de alguna manera está innovando continuamente. Pero piensa que hay muchísimos despachos y supongo que también muchísimas empresas de servicios, como en cierta manera somos los despachos, en donde es cierto que se están aplicando cambios legislativos y están haciendo los trabajos aplicando los cambios legislativos, pero que el método, el sistema de trabajo, no ha cambiado prácticamente en, te diría que, en 20 años, casi, ¿vale? Que tienen el ordenador con el programa de turno, no digamos el lenguaje que están utilizando el programa, pero alguno, el lenguaje que están utilizando desde el año 1950 o por ahí y que no han aplicado cambios. Vamos a ver, están haciendo barras de hielo y, vale, es que hay gente que todavía compra barras de hielo. Pero, Germán, porque están buscando el momento. Ya, pero es que ¿cuándo van a darse cuenta que las barras de hielo se van a acabar? Que ya la gente no va a comprar barras de hielo. Entonces, pero claro, no pueden coger y mañana hacer un informe en Power BI para que el cliente a través de web lo vea. O sea, ¿cómo puedes hacer una, cómo puedes convertir una fábrica de hielo en fábrica de neveras de un día para otro? Mira, me está pasando una cosa muy curiosa que tiene que ver también con esto de hacer y que al final esto de los márgenes al final podemos seguir hablando aquí de márgenes y de tal, pero si no se hace nada por mucho que lo entendamos si no se hace nada seguimos en el punto, en el mismo punto. Mira, sabéis que hablo mucho en todos los videoblogs y en todos los congresos y todo del concepto de cultura maker. Es decir, hemos pasado de no tener tecnología a ahora tener demasiada tecnología y además muy, muy, muy barata. Es decir, por 20 euros por usuario, por 50 euros por usuario, por 80 euros por usuario, lo decía también Manuel Ramón, ¿no? Dice que por 10 euros tienes un Power Automate. Por 10 euros. Entonces, hemos pasado donde ya todo depende de ti, ya no hay excusas. Antes, ojo de claro, si yo hubiese nacido rico, si yo hubiese tenido a mi padre o a mi madre, si yo no sé qué, siempre estábamos con el sí, si no, ahora no, ahora sí, ahora tienes, estamos en el mismo punto de salida todos. Todos estamos, ahora mismo, a nivel informático, estamos todos en el mismo punto de salida. No creo que alguien se pueda permitir un OCR que tú no te lo puedas permitir. No creo que alguien se pueda permitir un CRM que tú no te puedas permitir. Más o menos, todos, hoy en día, tenemos esa posibilidad, Germán. Pero yo creo que este tipo de despacho que hemos hablado, lo que tiene que hacer es introducir cambios en su despacho. Aunque sean cambios, y a lo mejor el cambio de honorarios no es el cambio que tiene que introducir, pero lo que no puede ser es quedarse estático. Tiene que intentar producir cambios de forma proporcional al riesgo que quiera asumir y así como la gente vaya adaptándose a ese cambio. por ejemplo, no hace falta ni siquiera no hace falta ni invertir un solo euro en nada nuevo. Yo me encuentro con muchísimos despachos de clientes que me vienen que no reciben un informe de pérdidas y ganancias de su asesoría en todo el año y lo reciben quizás cuando lo piden para el banco porque lo necesitan por algún póliza, lo que sea, pero no reciben un informe periódico de su asesoría para saber cómo van. No el impreso de IVA o el impreso de IRPC, no. El cómo va mi empresa. Oye, ¿gano dinero? ¿No gano dinero? ¿O me tengo que buscar yo la vida como cliente para saber si gano dinero o no gano dinero? Para eso tengo una asesoría. Ese cambio, no hay que hacer nada, pero hay que hacer mucha cosa para una asesoría que no lo está haciendo pasar a hacerlo. Claro, pero ese dueño, claro que tiene en mente de que tiene que enviar los informes, pero está buscando el momento para hacerlo. Sí, pero hace 20 años que está buscando el momento. Pero ahí es donde yo quiero llegar, que siempre estamos buscando un momento y nos tenemos que concienciar que no va a haber nunca ese momento y aquí es donde viene el punto de miedo barra riesgo barra perder el tiempo. Entonces, claro, nunca hay un buen momento y tampoco queremos arriesgar, que arriesgares. A partir de ahora enviar un informe al cliente. Sí, pero claro, es que no es tan fácil. Por eso no lo ha enviado, porque los clientes debían recibir cada informe que daba miedo. Que el cliente, que a lo mejor no sabe nada de contabilidad, le llamaba al director, al CEO, al dueño, lo que sea, oye, que me has enviado, pues tú te has enterado. Tú has visto que me has enviado el informe de pérdidas y ganancias sin gastos de personal de todo el año. Que te faltan cuatro meses de gastos de personal. Hostia, perdona, es que el ordenador se habrá equivocado. Antes le dábamos la culpa al ordenador, ahora cada vez es más difícil. Pero bueno, entonces, ¿qué haces? Oye, no lo enviéis hasta que yo lo revise, por ejemplo. Y ya estamos. Pollo de botella, no has puesto sistema, no has puesto filtro, no has puesto controles de chequeo y así es imposible dar un determinado servicio. Entonces, bueno, al final estamos hablando de que tiene que producir cambios. Eso entonces cada despacho podrá incrementar los ingresos o reducir los gastos en función de en qué momento se encuentre y cuál sea su estrategia a corto o medio plazo. Yo creo que siempre estamos posponiendo porque la cuestión es si Germán, si es que lo que tú dices tienes razón, vale, pero ¿cuándo? ¿Para una fecha? Propóntelo, ¿para cuándo? ¿Para el 2025? Venga, en el 2025. Ya hay una fecha, ya hay 2025. Porque de la otra forma será 2024, no, el 2025 era otra pandemia, luego en el 2026 no sé qué, luego, propón una fecha, tenemos que empezar a marcar esos cambios. Pase lo que pase, cuando es lo que decía, vamos al punto B, llueve, no sé qué, tal, no, tú en el 2025 los informes están. Pero porque como no nos propongamos eso nunca va a haber un buen momento, entonces, de verdad que me cuesta hablar de cosas objetivas, hablas con un despacho, ¿qué tal? ¿Qué es tu objetivo para este año de rentabilidad? No hay objetivo de facturación. Yo de verdad, fíjate que estoy con despacho del club, tenemos conversaciones y tal. Yo no recuerdo en los últimos dos años a alguien, no digo que no lo tengan, pero en una conversación de, joder, este año voy a ver si incremento un 50% la facturación o a ver si este año mejoro un poquito el 6% y tal. No existen ese tipo de conversaciones. Es un poco, vamos, vamos a ver, vamos, vamos, vamos a ver si vamos. No hay ese puntito de, joder, Germán, he mejorado, Germán, tal. Porque no hay objetivo si no se hace seguimiento. Mira, yo tardé, lo tengo documentado, tú sabes que tengo, bueno, gestión del tiempo y tal y cual, me reuní con el que era responsable de informática en ese momento, tardé 12 años, te hice rápido, pero 12 años activos, a ver, activos no cada día, 12 años para pasar tablas de access, que yo tenía las tablas en access, a tablas de SQL. Pero, como Edison, ¿no? O sea, ¿por qué no te has cansado antes? Bueno, sé muchas formas de cómo no pasar de tablas de access a tablas de SQL, ¿no? Hasta que di con una forma, ¿no? Pero me costó un montón, pero hice un montón de intentos con empresas de informática, con freelancers, con compañeros que decían, pues esto está muy fácil, eso te lo hago yo, nada, está chupado. Bueno, pues 12 años tarde en que eso se hiciera realidad. Y ahora hace poco hemos tardado dos años, pero dos años también activos de, oye, esto sí, esto no funciona, hay que preparar esto, hay que formarse en esto, para de alguna manera poderle al decir al cliente, como muchos compañeros del despacho, que podemos hacer informes personalizados de Power BI mezclando todo lo que el cliente se le ocurra, contabilidad, laboral, informes internos, informes administrativos, datos extracontables, la temperatura atmosférica, lo que sea, lo que sea, bueno, como vosotros también lo podéis hacer. Pues, bueno, hemos tardado dos años, no es algo que sea hoy para mañana, pero sí que es cierto que nuestras organizaciones y muchas organizaciones del Club de Innovación, y bastó ver el Congreso como para verlo, están acostumbradas al cambio. Y es muy difícil, es muy difícil hacer eso en una organización, porque lo fácil es dejarse llevar y, bueno, y seguir, y aquel se ha enfadado, aquella no quiere seguir haciendo eso y venga, y venga, pico-pala, 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 intentar cambiar, liderar esa transformación. Pero fíjate, pero fíjate que el margen, si ahora, en vez de estar en el año 2023, estuviésemos en el año 2014, esto que estamos hablando del margen sería el mismo discurso. Sí, sí. Y dentro de 10 años, en el 2033, seguiremos hablando de margen. Claro. Es que, ese es un concepto de margen, por eso digo que ahora en el 2023 tenemos unos problemas, unos cambios. En el 2014 tendríamos otro, en el 2033 tendríamos otros. Pero nuestro negocio, ya digo, haremos, no sé qué haremos, pero tendremos que ganar dinero, ¿no? Mira, si nos ponemos en modo oportunidad, va a haber, y lo estamos viendo, yo creo que continuamente en nuestros despachos, va a haber un cambio o un cierre o una, depende, puede ser también que sea una compra, pero esa compra yo creo que se va a ir ralentizando y va a haber clientes que están en asesorías hiper-mega tradicionales que no están acostumbradas al cambio y que ese cliente por un tema de fidelidad con el asesor ha aguantado con ese asesor más o menos pensando hasta que más o menos se jubilara lo que sea y va a haber muchos clientes que no van a querer estar más tiempo en ese asesor que ya está jubilado a punto de jubilarse o que no le va a ir bien el cambio que ese despacho que ese asesor tradicional le va a proponer al cliente y va a querer cambiar y no estamos hablando del uno ni de dos y esos despachos van a ir esos clientes van a ir buscando despachos y van a ir comparando y no van a querer seguir a otro despacho tradicional en muchos casos y ahí tenemos una oportunidad de poder escoger y de aplicar precios con los márgenes que de alguna manera nuestro nivel de calidad necesita pues así Germán estamos viendo tema de margen hemos hablado de clientes no rentables carga de trabajo el tema de costes no hemos entrado en profundidad pero es una el el reducir costes yo en todos los años de trayectoria no no lo he hecho bueno iba a decir nunca pero me he puesto a veces decir nunca o casi nunca vamos porque siempre lo he intentado hacer vía incrementar los ingresos vale no digo que no haya reducido algún coste que no le veía el sentido no pero pero bueno algún despacho también puede ver que tiene algún coste necesario y reducirlo pero sobre todo los costes laborales no son nada fáciles no sé si tú tienes experiencia en eso o algún compañero ha comentado algo si me gusta que hables de costes porque de verdad que no me preocupan nada los costes nada nada quitando el coste de personal siempre que esté a precio de mercado pero quitando el coste de personal que quizás lo veo como más objetivo el resto lo veo como una oportunidad no tanto lo que me cuesta sino lo que me permite es decir yo lo estoy viendo por ejemplo con Salesforce es decir para mí yo no sé si será el más caro o no más caro lo que te puedo decir es que para mí es baratísimo baratísimo y es un ejemplo de que lo que puede es decir una de las cosas que aprendí hace ya muchos años fue que lo barato sale caro y lo caro puede salir barato hay excepciones no es la máxima tal pero he ido aprendiendo que aquí hemos venido a jugar si tú decides tener un despacho no vayas a medias tintas si decides ser empresario no vayas a medias tintas es como diciendo yo quiero ser profesional y me quiero dedicar al deporte de maratón no tío vas a por todas vas a ganar cuando digo a ganar es intentar coger un puesto el mejor que puedas pero no no has venido a medias tintas es que en el ámbito de los negocios no puede haber medias tintas que yo entiendo que cada uno se quiera posicionar no me quiero complicar la vida pero incluso esas personas que dicen no es que yo quiero dedicar tiempo a mi familia no quiero ser esclavo del negocio no sé esto no es incompatible es que esto no es incompatible esto no es que para ganar mucho dinero tengas que trabajar más no en proporción hombre está claro que si cuantas más horas en proporción cuando dices tu salario que tal está y para las horas que he hecho es muy bajo pero busca un equilibrio pero si trabajas de 9 a 2 porque tú decides trabajar de 9 a 2 porque lo quieres dedicar a la familia hablaríamos de un 60% margen de 9 a 2 es el margen fijaos que aquí no estamos hablando de que facturas un millón 60 que facturas dos millones 60 cuidado estamos hablando de cifras que está claro que cuanto más factures más sinergias puedes crear otros problemas tienes hay mucha letra pequeña y estamos poniendo 60 como un objetivo duro para llegar a eso pero lo que está claro es que al final da igual tú ponte el objetivo que te pongas que sea rentable esto es como mira yo no sé si cocinas haces la comida haces la cena pero lo que te hagas que esté bueno o por lo menos que lo disfrutes ¿vale? ya que lo haces ponle un poquito de cariño en hacerlo bien sí pero pero tú dices que los costes no te preocupan porque tú estás en 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 una mejora de los ingresos en una mejora del servicio y en un crecimiento pero puede haber despachos que digan mira yo yo apuesto por la estabilidad yo no me quiero no me quiero quemar estoy a gusto como estoy pero no es incompatible vale pero entonces pero a lo mejor quiere mejorar su margen empieza a mirar un poquito empieza a mirar un poquito qué costes de alguna manera son innecesarios y bueno pues quizás sí puede reducir o puede implantar algún cambio que pueda tener algún tipo de ahorro de costes con algún tipo de automatización o no bueno germán tú tú un cliente que te deje a deber 30 euros a lo mejor haces una llamada pero llega el momento que dices oye llega un momento que me sale más caro reclamar los 30 euros que mi tiempo ¿no? ese ejemplo se entiende hay veces que nuestro tiempo y muchas cosas valen también dinero y no estamos yo creo que hay un coste de oportunidad mientras que estoy reclamando una deuda de 30 euros un día otro día otro día estás dejando de hacer una visita a un cliente que le puedes sacar 15 veces más por un negocio entonces yo creo que muchas veces estamos viendo más esa parte cortoplacista más que las oportunidades que hay y yo una de las cosas que he aprendido en este sector es si tú haces las cosas bien si tienes un poquito de paciencia y constancia los resultados llegan por tanto los costes son muy relativos Germán si tú volvieses para atrás con todo lo que sabes y volvieses a 20 o 30 años atrás seguro que muchos costes que antiguamente los mirabas como diciendo joder tal esto lo otro tal estarías viendo tu cabeza estaría con todas las oportunidades que hay no estaría viendo el coste ya no estaría diciendo voy a coger una persona diría mira ya sé que me va a costar más pero me va a permitir llegar aquí no sé qué pero es que la experiencia claro a todo lo pasado joder pues es que hoy en día si decimos que a todo lo pasado y hoy lo sabemos porque seguimos haciendo lo mismo ya bueno que es un poco lo que yo estoy viendo ahora la gente joven hay gente joven que ha perdido ese miedo ha aprendido mucho porque tienen mucha información y con 20 años 22 años aquellos que le ponen interés le ponen constancia están haciendo cosas interesantes en el mercado porque han aprendido el camino de la constancia han aprendido el camino de que esto va de pan 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 constancia no están mirando tanto el coste sino miran más las oportunidades el valor etcétera que quizá venimos de otra época también venimos de otra generación pero los costes de verdad que nunca me han preocupado lo que me preocupa fíjate que cuando empezan diciendo ¿qué puede pasar a ser un 40%? precios bajos yo enseguida precios bajos y personas que quizás están ociosas en ningún momento he dicho hay gente que está muy bien pagada yo no lo he dicho en todo el videoblog yo he dicho los costes son los que tenemos lo que tenemos que ver es clientes que a lo mejor hay que facturarles más o a lo mejor hay compañeros que podrían asumir alguna carga más de trabajo ya está yo simplemente quiero trabajar ahí porque sé que podemos tener capacidad comercial y yo sé que muchos si me han llamado despachos Germán si me llaman mucho despachos para subcontratar que no pueden más con clientes no es un problema de clientes por tanto si no es un problema de facturación porque va a ser un problema de costes cuidado esto es de toda para darle aquí y meterlo en la batidora lo que hemos hablado un poco en la previa no hay no se puede aquí es un traje a medida no se puede no se puede decir un mensaje que se pueda estandarizar a todos los despachos no se puede cada despacho tiene unas particularidades y tiene que aplicar una una política de cambios para llegar si quiere mejorar el margen solamente con eso yo creo que es un gran consejo y un gran cambio para 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 que los despachos vayan aplicándoselo y lleguen al 60 o lleguen al que sea pero que lo mejoren eso es y proponérselo esos pasos les van a hacer plantear y pensar en mucho en muchas decisiones que a lo mejor como tú bien dices están aparcadas hace tiempo y no pueden tienen que dejar de aparcarlas ¿eh? algunos algunos en el congreso me dirán oye Germán yo era de los que hacía barras de hielo pero bueno si el mensaje este cala el despacho que siga haciendo fabricando barras de hielo no cubitos barras de hielo para enfriar ese despacho si todavía sigue sigue existiendo tiene que tiene que hacer un cambio y introducir la cultura del cambio y sobre todo lo que te ha dicho al principio no hay cambios radicales oye si uno coge ahora es hacer la tablita en Excel y tiene 40 42 41 hasta mayo pues chicos vamos a intentar a ver coger la media de junio a diciembre a ver si somos capaces que en vez de que sea un 40 por poner un ejemplo que sea un 45 bueno pues empiezas a tocar teclas un poquito por aquí un poquito por acá a ver carga de trabajo pues ha subido 5 puntos es que si te lo propones subes macho es que de verdad Germán no hay una sola cosa en el despacho esto lo debatimos mucho no hay una sola cosa que no nos propongamos que no lo consigamos y os voy a por un ejemplo con el tema del CRM yo explicaba como he logrado que las contabilidades se lleven al día es decir me propuse de que al menos casi todos los clientes no todos se llevase de forma mensual y explico exactamente como lo he hecho en el CRM como lo pueden hacer como se puede crear una ficha como pueden hacer el seguimiento como saber si están las facturas emitidas o no bum 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 al día de hoy de todos los clientes que nos propusimos a 1 de enero porque ha sido desde 1 de enero de este año cuando ya todo por el CRM llevando la contabilidad al día de aquellos clientes que nos hemos propuesto que sea mensual te pueda garantizar de que va súper bien es decir cerraremos junio con todo mayo cerrado mensualmente hemos cerrado mayo con todo abril cerrado hemos cerrado abril con todo marzo es decir vamos mes por mes no todos los clientes los que nos hemos propuesto mensual ¿y por qué lo estamos logrando? porque nos lo hemos propuesto y como te lo propones lo miras y como te lo propones a día hoy es 21 pues ayer día 20 y anterior 19 ya hubo un mensaje oye es que esto de abril a ver si lo cerramos que hay un par de clientes no es que este cliente todavía no nos ha enviado las facturas emitidas entonces venga pues espérate un segundo llamo yo llamo yo nos movemos movemos el culo tío y lo consigues y eso ha hecho que uno no te lo has propuesto como tú dices has metido una metodología tienes unas fichas lo tienes en el CRM lo ves va sintonizando un poquito pum 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 claro que se puede mensual hace un año estábamos en junio febrero banco sin meter marzo banco sin meter la factura recibida es que resulta que el cliente como nadie ha llamado pues tampoco están aquí porque como estamos con renta estamos con libros estamos con no sé qué pues entonces tampoco hay tiempo y no tenemos información bla 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 todos proponen eso no digo que todo lo que te propongas en la vida lo vas a conseguir no voy a ese discurso lo que quiero decir es que si tú tú te propones como director tú te propones llevar la contabilidad de X clientes al mes lo consigues no al primer mes pero pam 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 la gente se va habituando tal ¿por qué? porque se consigue Germán y si tú te propones estar en forma y no sé qué todo eso lleva un esfuerzo todo eso lleva una disciplina todo eso lleva una dieta un no sé qué un no sé vale perfecto vamos a coger el hábito que es lo que suele ser lo más complicado por tanto esto del 40 50 60 se puede quedar aquí en un videoblog pero como tú dices como detrás no le metemos no le metamos un hábito como no nos que generemos una concienciación llegarás o no llegarás o bajarás o pasarás es que tengo la impresión de que los despachos terminarán el año y ha pasado lo que el destino decida pero esto también nos pasa les pasa a muchos clientes y bueno y al final al final la empresa no debería ser eso la empresa no es tirar unos dados a ver cómo te va cómo te va el año la empresa debe ser un fruto de una de una planificación ¿no? pero bueno es una forma de funcionar que yo creo que es más más cultural que de otra manera así también es una cultura que en la cultura empresarial que no acaba seguimos sin hacer empresarios profesionales como en algún blog lo hemos hablado en un videoblog que somos más empresarios por testosterona o por por agallas que no con método y bueno pues vamos a ver quizás con el tiempo ahora que estamos en esta transformación digital que nos quieren vender y que estamos adoptando en muchos casos pues a ver si nos de alguna manera nos profesionalizamos un poquito más y si eso pasa los despachos que ya estemos en esa en ese camino pues a recoger totalmente mira para ver todo el esfuerzo de estos años voy a compartir con vosotros una imagen de tres objetivos fundamentales donde yo personalmente me esfuerzo día a día para lograrlo como sea uno es que la facturación aumente un 15% todos los años sí o sí que vaya con un margen superior a un 50% si llegamos a 60 perfecto pero que mínimo 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 sea por encima del 50% y tercero que en una encuesta de calidad que hacemos dos al año al cliente estemos por encima de un 9 en percepción del cliente no significa que porque el cliente te dé una buena nota significa que estás haciendo las cosas bien pero es la percepción del cliente es el que me vas a recomendar a muerte con ello lo voy a lograr no lo sé pero voy a hacer todo el esfuerzo mes a mes mirando mis números cómo va mi crecimiento de fiscal de laboral global cómo van los márgenes por departamento y cómo va la percepción del cliente lo demás ya son procesos internos ya también se puede medir como hablábamos llevar la contralidad mensualmente si vamos con más retraso menos retraso eso ya depende tener unos objetivos seguir a muerte a muerte a muerte a por ellos y si vas a muerte no sé si lograr el 25 pero estoy seguro que la experiencia lo que te va diciendo es que lo logras el crecimiento de un 15% perdona se ha dicho un 25% ¿vale? Germán para terminar última reflexión hemos hablado de muchas cosas nunca nos dispersamos esto es nunca nos dispersamos pero bueno espero que a la gente les guste les guste esta dispersión porque al final cerradamos lo que lo que pensamos y bueno somos así pues reflexión para terminar de lo que hemos hablado por si quieres puntualizar algo con esas barras de hielo yo creo que un poco el mensaje final que diría es es lo de menos si consigues un margen del 60% pero lo importante está en intentarlo tan simple y tan difícil como es pues yo estoy contigo Germán esto va de intentarlo va de hacer va de proponérselo y de ser constante y de verdad la experiencia te va diciendo que cuando te empeñas en algo al final lo consigues pues nada pues muchísimas gracias Germán por tu generosidad como siempre en compartir tus experiencias tus conocimientos muchísimas gracias a todos los que nos habéis seguido en este videoblog y sobre todo si has llegado hasta el final así que si te ha gustado el videoblog de hoy acuérdate de darle like de suscribirte si todavía no lo has hecho porque nos das todavía más motivación para seguir haciendo estos vídeos y nos vemos en el próximo episodio chao chao